Hola amantes de los que en plazos, bienvenidos sean ustedes a otro nuevo video, vamos a continuar con... ...gastlepa, perdón, jajaja, con Dalyan Zelda, Link to the Past, y nos quedamos, creo, si no me recuerdo, esta es la mazmorra número 6, vamos a revisar aquí... ...no, a las 5, perdón, a las 5, vamos a las 6, y esperamos que nos vaya bien, jajaja, y chicos, acuérdense siempre de darle un pulgar arriba a los videos, suscribirse si no lo han hecho, y activar la campana, acuérdense que los comentarios siempre los pongo al final de los videos... ...y ahora sí vamos a empezar, este es, vamos a regresar al presente, solamente para irnos con, después con... ...ay, siempre me cambia, me confundo... ...eh, vamos a ver, nos vamos a ir de aquí... ...ahí va Wingull, y nos va a llevar hasta esta parte, que es el siguiente... ...vale, ¿qué pasa?, pues esto no lo podemos levantar, porque no teníamos el guante titán, ahora sí... ...y ahora sí nos vamos a dejar al pasado, ¿verdad?, que es lo que se supone... ...ahí por qué hacemos esto, ¿verdad?, es porque esta parte está de alguna forma cerrada... ...se acuerdan que solamente hemos conseguido, eh, hemos conseguido varios corazones... ...y nos hace falta tres, si hacemos cuenta y caso de que entre, eh, la mazmorra 6 y el 7... ...vamos a tener otros dos corazones completos, entonces nos va a faltar uno, que es llenar, que este todavía nos hace falta... ...creo que por aquí, creo que está uno, vamos a ver, dice... ...ay, si me das 20 rupias, te contaré una historia, tengo dinero para hasta regalar... ...y se me dice, estoy de acuerdo, jeje, gracias, pues resulta que la lluvia que cae sobre las... ...marismas es obra del monstruo ese... ...si tienes algún poder sobre los elementos, quizá puedas hacer que cese... ...ah, yo creo que aquí está, no me acuerdo, creo que aquí está... ...oh no, que mierda, no me acuerdo... ...esta... ...bueno, no es aquí... ...es aquí... ...ay, mierda... ...jeje... ...bueno, me voy a quedar por acá, creo que aquí ya... ...ahí está, no tocó nada... ...aquí no podía subir de alguna otra manera, tenías que hacer esto... ...y vamos a sacar esta, este peñón, verdad... ...ahí está, esta acuarida... ...de ahí está el corazanzote, aunque creo que no... ...bueno, si hago esto... ...qué mierda, esta no se mueve... ...ajaja... ...ahí tenemos una pieza de corazón, nos faltan tres... ...se que en esta parte creo que encuentras la otra... ...creo que es aquí, ahí está, esta es... ...la entrada... ...bueno, parece que esta es la mazmorra, verdad... ...pero no... ...vean... ...eh... ...creo que así es... ...ahí está... ...bueno... ...bueno... ...ahí está el otro corazón... ...bueno... ...bueno... ...ahí es aquí la entrada... ...ahí ven... ...ahí está el símbolo de... ...de la... ...del... ...del... ...del temblor, creo que... ...o no es la helada, perdón... ...vamos a ver la helada... ...parece más de trueno que de helada... ...y quitamos la lluvia... ...al hacer esto... ...obviamente esto... ...esto es... ...como el dije... ...todo un gran hilachero, o sea que... ...que es de... ...vegetal... ...al hacer la helada eliminas toda la lluvia... ...que hace el monstruo, entonces... ...se... ...se abre lo que es la puerta... ...a las sauces... ...que mierda... ...no... ...no oí el... ...nombre... ...dice más... ...gruta de las marismas... ...gruta de las marismas... ...aquí creo que... ...necesito esto... ...bueno, no voy a estar ahí... ...perdiendo el tiempo... ...porque ya... ...todo está... ...todo lo tengo lleno... ...no necesito... ...que mierda que aquí... ...dos fantasmas... ...ah... ...ahí está... ...ahí está... ...no me recuerdan... ...los de Super Mario World... ...ahí está... ...no podemos tirar de aquí... ...porque es mentira... ...ah... ...ah... ...que mierda... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...nos estamos muriendo... ...que mierda... ...ahí vamos a ver... ...dónde podemos conseguirnos... ...las... 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 ...las hadas... ...las hadas... ...las hadas... ...no van aquí... ...las... ...las hadas... ...las hadas... ...ahí está otra chave... ...dónde podemos... ...quiremos... ...bueno... ...aquí nos hemos revisado... ...vamos a ver si esto da un corazón... ...ya mentira, no da nada... ...ah... ...aquí hay un... ...jajaja... ...vae... ...este... ...bueno... ...y volvemos a esta misma mierda... ...que... ...lo vamos a la mentira... No me recuerdo que aquí había, aquí había casi, aquí había una quimierta, ahí está. Ahí está una llave. Vamos a entrar por aquí, a ver. Qué mierda, aquí no tengo. Ahí está, qué bueno. Pero aquí no hay, no hay, perdón, aquí las cosas. Sí, creo que hay algo que hacer aquí. Vamos a cambiarlo por la flamita. Y después de esto, no es aquí, aquí. Ahí está. Pasa algo que realmente no entiendo bien. Y como no tenemos el mapa, pues se supone que algo, algo tiene que pasar. Chicos, acuérdense de darle pulgada arriba al video, suscribirse si no lo han hecho y activar la campana. Acuérdense que yo siempre, ay mierda, siempre, pues, este, ay qué feo esto. Vamos a ver qué dice esto. Lidlín dice, soy Sarah Jalano, ¿a qué? Dice, para poder seguir tu camino, enciende las cuatro, entórchate. Bueno, ya las encendí, creo que son, quédate ya. Vamos a ver. Ahí está bien, la llave maestra. Ya podemos irnos a meter allá donde. Ahí, esto es un teletransportador. Esto ya lo vimos. Quiero ver aquí. ¿Y qué es esto? Voy a aprovechar. Lo hice al revés, pero... Ay, 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 ay. Ay, mierda. Tengo otra llave. Ay, mierda. Volví aquí. Qué mierda, volví a esta parte. ¿Verdad qué? Ah, bien, como lo desactivamos la espada. Ahí tenemos el mapa, bien. Vamos a ver el mapa. Qué mierda, este mapa sí que está jodido. Tengo una llave. No, la voy a desperdiciar aquí. Me voy a ir por arriba. Esto no lo hemos revisado, parece. Perdón, esta parte de aquí. Creo que esta parte no tiene nada. Solo es conectar y venirte por aquí. Ahí revisamos todo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ahí tenemos esto. Quiero ver el mapa. Seguimos hacia abajo, ¿verdad? Esto no lo hemos revisado abajo. Ahora sí nos vamos a ir. Vaya. Ah, creo que no es necesario, ¿verdad? No. Qué mierda, no había nada. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Qué mierda. Ahora sí vamos a utilizar esto. Qué mierda, mierda. Vamos hasta abajo. Para abajo, viejo. Yo pensaba que esto se rompía. Ah, es que hay que ir por este lado. Ahora sí, esto sí, como ya tenemos. Ahí está, vean. Tenemos la brújula, qué bueno. Qué bien más nos hace falta. Ah, tenemos que ir a revisar esta parte. Ay. Qué mierda. Vi algo que quiso hacer, pero... Vamos a ver. Vale, creo que es otra vez por acá. Y irte por abajo. Esto no lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué mierda? No encuentro nada bueno aquí. Ah, esto ya está. que mierda eso no se mueve, no se mueve, yo me acuerdo que aquí había algo, si lo desactivamos esta que bien, ahi esta, ahi esta tenemos otra llave, no, 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 no. Creo que me sale mejor, da la vuelta, no te metí es por acá, pero es que creo que no es necesario, pero es que. Es por aquí creo que aquí es, por lo menos esto, bueno Ahora nos vamos por acá, nos vamos a subir a la otra parte, ahí está, y nos vamos a la mierda de aquí, después de esto, nos vamos por este lado, no sé si es aquí, sí, aquí debe ser. Ah, mierda, sí me acordé que, ah, sí está, vean. Vale, ahora sí tiene que, tenemos que salir. Ahí está, vean, tenemos el bastón y ya tenemos otra vez, punto dice que te saldrá útil, no sabes cuánto, no, ni me fije cómo se llama, pero es el bastón, algo así. Vamos a ver. Ahora dónde tendremos que ir, este es el problema, que, eh, ah, no, no es tanto el problema, nos vamos a ir hacia la izquierda, ya tenemos una de las chaves, vamos a abrir por acá. Estas son una de las tantas entradas que te puedes echar por acá. Ay, ni lo ocupo, jajaja. Vale. Vamos por aquí. Luego nos vamos por arriba. Vamos a esto, esto se lo voy a aprovechar, creo que no se me va. Vale, no importa. Bueno, nos vamos aquí arriba. Vamos al pasado, no, al otro lado. Ahí está uno. Este se quedó quieto aquí. Vamos a tomarla. Eso. Y aquí tenemos que meterla. Como ya tenemos la llave maestra. Vamos a ver qué hay acá. Ha estado bastante bueno, aunque ya estábamos completos. Y vamos por aquí. Creo que esto ya es lo último. Quien que está aquí está. Creo que aquí es. Ay, la última llave que teníamos. Ah, estas solamente son cortas. Son, son rupias, pero igual. Hoy estamos que millonarios. Es que estos botones sí que están jodidos. Este bastón. Ah, se llama la vara de Sumaria. Así se llama. Esta vara nos crea un. Ahí está, un bloquecito. Vaya, ahora sí. Me voy de aquí. Qué mierda. Vaya de aquí. Vaya, este no lo voy a perder, pero. Qué mierda. Ahí está. Y... No me... Perdón, nos venimos para acá. Ahí está. Esta baña, así que jodida. Ay. No me acuerdo que hay aquí. Ah, ya me acordé. Es que... Necesitamos... Ah, mierda. No puedo. Ah, pero aquí hay un. Qué mierda. Ahí está. No me acuerdo que encontras aquí. Ya no voy a estar agarrando hasta el desgusto. Por lo menos aquí yo sí está bueno agarrar por el... Por los corazones. Ahí está. Aunque... Bueno. Vale, aquí hay unos cuantos que podemos comer. Mierda, quería agarrarlo, pero bueno. Vamos a reventar. Ay. Y estas cosas que son. ¿Qué eran esas cosas? Ay. Qué mierda. Y estas mierda. Como que eran ratones. Ah, esto es para... Habitar otra vez. Y meterte por aquí. Vale. Qué buena, verdad. Ah, voy a aprovechar otra vez. Ahí está. Voy a aprovechar, aprovechar. Ahí está. Ya tenemos las cuatro. Qué bien. Vale, creo que aquí... Qué mierda estos pollos. Bueno, ahora sí estamos de regreso, amigos. Sí. Vale, ya dejamos en rojo. Creo que tenemos que dejar en rojo. Porque si no, no podemos pasar por aquí abajo. No, perdón. Aquí arriba. Ahí está. Qué mierda. Ay. Mmm. Vale, no importa. Aunque hubiera... Me hubiera gustado pasar sin que me hicieran nada. Vale, vamos a empezar. Ahí estamos con el jefe. Vean que hay un montón de hojasos. Los hojasos bonitos. Qué feo, bonita, feo. Como que una sopa de ojo. Uy, qué mierda. A ver si no sale. Qué mierda nadie. Nadie se quiere acercar. Vale, que nadie se acerque. Hoy sí lo voy a apoyar. ¿Por qué tanta guanta de estos ojos? Uy, ay, ay. Ay, qué suerte tuve esta. Esta sí no la tuve. Ay. Ahí está. Tiene que salir. Ay, mierda. Tenía que morir. No, perdón. Ahí está. Tiene el animal. Espera, ya, mentira. Ya aquí ya estuvo. Solamente con que hagamos esto. Nada más que servido. Ahí ya está. Ahí tenemos el gran... No jazo, dije. El gran corazón sado. Como el que te lo dejo en los comentarios. Y ahí tenemos el siguiente corazón. Nos faltan dos. Y ahí tenemos el cristal. Ahí ya está. Ya está bien. Vamos a ver qué nos dice. Lin dice. Gracias por salvarme de la cara de ese terrible monstruo. Xay, ¿verdad? Porque es la sexta parte. Ganon nos capturó porque su poder no bastaba para romper el sello de los siete sabios. Luego usando el mago Agajín como un peón más nos llevó al mundo de las tinieblas. Después de romper el sello con nuestros poderes nos encerró en estos cristales. Y nos entregó a sus monstruos guardián. Dice. Sí. Pero Ganon nunca pensó que llegarías tan lejos. Ahora la princesa Zelda guarda tu llegada en la roca de la tortuga. Dice. Date prisa. Has comprendido así. Que la senda del héroe te conduzca a la trifuerza. Bueno. Recuperamos y hoy volvemos como es en la superficie. Pero pues. Pues nos vamos a quedar por aquí amigos. Porque. El detalle está. El detalle está de que. Ya llevamos bastante tiempo jugando. Y no quiero aburrirlo. Así que vamos a pasar a los comentarios amigos. Y aquí están sus comentarios amigos. Muchas gracias por comentar. Quiero mandarle un saludo especial a León Pérez. Que nos dice curioso lo del nombre del inglés. No lo había pensado ese. Y un. Creo que es un escudo. Un corazón. Un saludo Leo. Este. Sí. Este. Es que. Como les explicaba en el video anterior. El juego dice. A Link to the Past. ¿Verdad? Un vínculo al pasado. Si lo. Si lo traduces así. Tan literal. En Google Translate. ¿Verdad? O si sabes inglés. Y. De momento en los otros juegos no. No se hablaba nada de esto. Creo que no había nada. Creo. No estoy seguro. No había revisado los otros juegos para explicarles si es así. De ahí tenemos el otro que es Link Awakening. Eso sí ¿verdad? El despertar de Link ¿verdad? Porque no podemos decir el despertar del vínculo. Pero creo que a Link Awakening. No sé si salió. Se salió en el tiempo. Después perdón. O fue antes. Eso sí no lo sé. Pero por lo menos en este. Si es una mala traducción. Pues les quedó bien ¿verdad? Pero bien. Así está la cosa. Y después. Ya. En Smash Bros. 64. Ya sabemos que de ahí. Ya se nombró como Link. Y así quedó. Y así ha quedado por toda la eternidad. Y. También un saludo a David. Que nos dice. Bro. Dice. Lo que en Plaza de Wario. Maestro del disfraz. Es un juego de. Ah. Sí. Ese juego. Ese juego de estilo. Meteorvania. Es bueno. Sí lo he jugado. No la he completado. Porque sí. Algo extenso. Yo la sentí extenso. Eh. Habían cosas que no podías agarrarles. Y yo me jodía. Que queriéndolas. Ver cómo. Cómo obtenerlas. Y. Lo que pasa es que. Necesitaba tener más máscaras. Porque creo que son las máscaras. Si no me recuerdo. Los disfraces. Los antifaces. Que te ayudan a. 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 Diferentes poderes. Creo que. Aparte de ese. Salió otro juego para la Wii. Si no me recuerdo. Y de ahí murió la saga. Y créanme que estaba bueno. Yo creo que murió por. No por lo bueno. Sino por. O sea. Si era bueno o no. Si no era por la venta. Claro que ustedes saben que Nintendo. No solamente gusta hacer de juegos. Sino que quiere. O sea. Ganar por ellos. Pero créanme que hace buenos. Buenos juegos. Y pues. Tiene razón. Y bueno amigos. Esto ha sido sus saludos. Muchas gracias por haber comentado. Y darle pulgar arriba a los videos. Créanme que ayuda muchísimo. Haciendo como eso. Y pues. Siempre les puedo recordar. Que si les ha gustado este gameplay. A todos. Denle un pulgar arriba. Suscríbanse. Activen la campana. Y pues nos volveremos a ver. En un nuevo gameplay. En este canal. Cuídense. Quépetito. Gracias por ver el video.